Un lunes por la mañana en un secuencia sensacional Se hallaron una culana que era supremo internacional Y cuando la policía le pone cita de criminal Resulta que era una amiga que ya le estaba por diginar Cala, 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 calavera Si quieren bailar con miamba para mover la cadera Cala, 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 calavera Si quieren bailar con miamba para mover la cadera Yo tengo un primo elegante que una cita le conseguí Con una gente importante de una plaza de por allí Le dije muy elegante, debes entrar para ilusionar Resulta que era una amiga que ya le estaba por diginar Cala, 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 calavera Cala, 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 calavera Cala, 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 calavera Si quieren bailar con miamba para mover la cadera Yo tengo un primo elegante que una cita le conseguí Con una gente importante de una plaza de por allí Le dije muy elegante, debes entrar para ilusionar Recuerdo que era una amiga que ya le estaba por diginar ¡Hey! 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 ¡Hey!